Yo les voy a mostrar lo que pasó ayer en el Ministerio de Vivienda. Porque fue una agresión que sucedió contra 208 trabajadores que estaban allá adentro, incluso niños. Incluso niños. En la planta baja destrozaron puertas, destrozaron vidrios, destrozaron vías de acceso, destrozaron la oficina de atención al ciudadano, quemaron tres computadoras, quemaron los archivos, quemaron los escritorios, quemaron la silla y quemaron la nevera. Eso en planta baja. Los niñitos de papi y mami, ¿no? Los niñitos de papi y mami que creen que están jugando a Playstation. En el piso 2, 3 y 4 destrozos de fachadas. ¿Cómo destrozaron las fachadas? Con metras disparadas. Que reventaron vidrios templados, imagínense ustedes. Ahí tienen ustedes parte de la fotografía. Pero no nos vamos a quedar solamente en mostrarles fotografías, no señor, no, no, no. Vamos a mostrarles el modus operandi de estos señores. Miren, miren eso, ¿eh? Ustedes saben cuántos millones, no de bolívares, de dólares, ha perdido la patria por estos señoritos, chicos. ¿Por estos señoritos? Ahora nos dividimos entre grupos malandros, organizados, encapuchados, y otro grupo de gente de clase muy alta, media alta, media alta, que creen que esto es la Playstation. ¡Ay, vamos a divertirnos, vamos a quemar chacao! ¿Tenemos el video listo? Vamos a ver esta, miren, barbarie, esta vagabundería. Allá hay, por cierto, muchas caras que se ven, ¿no señor coordinador? No, digo yo, si esto puede servir como prueba a la justicia venezolana. Digo yo, digo yo, digo yo. Entonces ahí vienen, ahí vienen los niños de pecho, los que andan clamando paz internacionalmente, los que dicen que son agredidos por la dictadura, Castro. Miren, miren ustedes bien esto, miren ustedes bien esto. Miren cómo encienden, yo no sé encender eso así, ¿tú sabes? Miren cómo encienden eso. Ahí, miren cómo encienden eso. Y allá hay ciudadanos corriendo encorbatados, ¿no? Seguramente trabajan, miren, dejando el pelero, claro está, una situación de pánico, de pánico. Mira la señora, hoy hubo, por cierto, muertos en Valencia. Hay Scarano, hay secretario de la UC, de la Universidad de Carabobo, y ahí empiezan, miren, ajá. Eso fue ayer a las 19 horas 19, es decir, 7 horas 20 posmeridian. Miren, miren, ¿ves? Que pasen la gente, pobre gente, hermano. El 11, eso fue ayer a las 7, estábamos nosotros aquí, 7 y 19, 7 y 20. Y ahí empiezan. Este, esto es, esta es la propuesta política que le tienen, o estos son infiltrados. Ahora van a decir que son infiltrados, porque si son infiltrados, cuando los meten presos, piden que los liberen. Por ahí nos está llegando calentito, me están avisando, por eso el silencio que ustedes, esto parece una poesía, el silencio que ustedes escucharon. Vamos a mostrar, vamos a mostrar imágenes también de lo que sucedió hoy en la UC. Miren, 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 esta es la propuesta política que ellos tienen, esta es la propuesta política de Leopoldo López, esta es la rechera de Enrique Capriles Radonsky. Estas son las acciones de un Ledesma, ¿no? De una María Corina Machado. Ahí toda clase de insultos, de amenazas, y después logran penetrar y hacen el desastre que hacen en planta baja, piso 1, 2 y 3, con 208 personas, entre ellas niñas y niños dentro del recinto. Esto es el Ministerio de Vivienda. Miren cómo le agarran a patadas en calle, incendiando el Ministerio de Vivienda. Ese mismo ente rector de la gran misión Vivienda Venezuela, ese que ha construido cientos de miles de casas a lo largo y ancho de todo el país. Esta es la propuesta, digo yo, me pregunto, Dios mío. Ya aquí no se trata de ser chavista o de ser opositor. Aquí se trata simplemente, ahí entraron, ahí lograron penetrar. Aquí se trata simplemente de querer vivir en un país en paz, en santa paz, donde uno puede llevar a sus muchachos a la escuela, chicos, donde uno puede ir a trabajar. Hoy celebraron prácticamente con tortica el mes de guarimbeos, de destrozos, de árboles talados, de gente degollada, de semáforos tumbados. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Insisto, ahí hay gente con capucha, pero hay gente sin capucha. Hay gente sin capucha. Sí, uno de los coordinadores incluso. Ahí están entrando. Ahí están entrando. A mí no me parece que esto sea espontáneo. Esto tiene una planificación, una metodología. Ahí hay gente sin capucha. Justicia venezolana. Ahí hay gente sin capucha. Quemando un edificio público. Quemando un edificio público. Violentando 208 ciudadanos. 208 ciudadanos. Yo realmente no creo que sea esta la Venezuela que nosotros estamos buscando, la Venezuela que le queremos dejar a nuestros muchachos. No creo que sea esta. Y nos oponemos rotundamente. Y hacemos un llamado aquí al alcalde de Chacao, porque esto está en Chacao, Ramón Muchacho. Hacemos un llamado desde aquí al gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky. Hacemos un llamado desde aquí al alcalde mayor de Caracas, Ledesma. Responsables directos de lo que está pasando. Hacemos un llamado desde aquí al alcalde mayor de Caracas,